Y estamos en plena última temporada de la serie de la época, la serie que está marcando la época y de la que todos hablan, pero esta vez hablan también de algo que se les escapó. Ustedes saben que Game of Thrones es una serie ambientada en la Edad Media y en pleno siglo, no sé, XII, apareció ese objeto identificado como un vaso descartable de una muy conocida cadena global de café. Se llevaron el frappuccino mientras estaban grabando y nadie de la producción ni los asistentes de producción artística se dieron cuenta, pero los fans sí. ¿Es un fake esto, no, no? No, no es un fake, no es un fake. Pero millones y millones de dólares intervienen en esto, ¿cómo dejan esto? Estás haciendo la serie del momento, ¿cómo se...? Es como si la película Sansón pasara un avión de repente por... No, no, es raro. Es una especie de gran papelón, para decirlo así, pero los fans están hablando más que nada de todas las cuestiones fundamentales a la trama del vasito que se les quedó ahí. Ya bromeó incluso la gente de la cadena que produce este café en sus cuentas oficiales. Dicen, qué raro que no pidió el trago del dragón, porque ella es la reina de dragones. Ahí está, mirá. Para ser honestos, nos sorprende que no haya pedido el Dragon Drink. Esto en Los invasores con David Vincent no pasa. No pasa.